En la primera reunión de estudios de la iniciativa del presupuesto para el año 2024, el Consejo del Distrito de Buenaventura cuestionó los logros de la administración distrital en el año 2023 y los retos de inversión que tendrá para el próximo año la nueva administración. Fueron repartidos a las diversas comisiones, a Senado Ponente, y en este momento se encuentran en su proceso de estudio y discusión para primer debate en las respectivas comisiones. Agregó que el proyecto de presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos o ley de apropiaciones del Distrito Especial para la vigencia fiscal 2024 será estudiado con todo el juicio. Es un proyecto que de acuerdo se proyecta 720 millones de pesos, entre ellos 580 del Sistema General de Participaciones y sus respectivos rubros, y se proyecta recoger en lo que tiene que ver con recaudos predial unificados y todos los impuestos que recoge la administración, 184 mil millones de pesos, que son los recursos que le llamamos de libre destinación. La Alcaldía Distrital presentó un presupuesto aforado en 770 mil millones de pesos, agregó que el 2024 será un año de muchos retos financieros, pero ya se estaría contando con los pagos por impuesto predial de la sociedad portuaria y de esta manera superar la crisis económica que afecta tanto a la administración como a toda la ciudadanía.